El Shahada No se dice la Shahada Porque no es la testimonio de fe Es el testimonio de fe El Shahada Vamos a hablar sobre las condiciones Sobre el testimonio de fe Sobre el Shahada Lo rectifico, lo confirmo Lo confirmo bien porque es así Mucha gente dice la Shahada Pero es el Shahada El testimonio de fe Las condiciones Para hacer el Shahada Para convertir Tu corazón Para aceptar el Islam Convertir tu corazón En el amante En el seguidor Obediente De Dios, el único Dios Que es Allah en árabe Dios, God Deus, You Muchos idiomas Que es el único Dios El creador de la creación Vamos a decir cuáles son las condiciones Primero es tener conocimiento Conocimiento Lo cual niega La ignorancia La ignorancia Tener certeza Certeza Que es cierto Que esto niega La duda No tener dudas Sobre lo que estamos aprendiendo Sobre el conocimiento Que tenemos ya Sobre el Islam Unicidad Unicidad de Dios Con sinceridad Y pureza Que esto niega La asociación Tener la certeza El conocimiento La certeza De la unicidad de Dios Con sinceridad Y aceptación Honestidad Aprender desde entonces O seguir Con más firmeza La honestidad Que esto niega La hipocresía Amor y devoción Amor y devoción Que niegan El menosprecio A la religión de Dios O sea Tener una sincera Devoción y amor Hacia la religión de Dios Que es el Islam Una sumisión Ser sometidos Sometidos A Dios Quiere decir No ser desobedientes Aquel que es rebelde No, yo no me someto Si Sometidos a Dios Sinceramente A aquel Amén Que esto niega La desobediencia Y finalmente Tener la aceptación Quiere decir Que niegas el rechazo Aceptar Estar Completamente decididos Y Y Convencidos Hacia la religión Y sumisión O sea Obediencia Y aceptación Al único Dios Todos estos Así Conectados Al Gilmo Al Yajino Al Ikhlas Sidqo Al Mahava Al Inkiyam Estas son Estas son Las condiciones Para aceptar El shahara Es hermoso Todo esto Quiere decir El testimonio De fe Paz y bendiciones Para todos nosotros Altyazı 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 Altyazı